Muy bien, pues buenas tardes a todos. Gracias por conectaros a la sesión de hoy, al Alumni Talks que tenemos en el día de hoy. Mi nombre es Santiago Sánchez, soy el director de la área de programas y bienes desde la Salle, área desde la que tenemos entre otros programas el Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico y el Máster Universitario en Dirección de Marketing Digital y Redes Sociales. Hoy en la Alumni Talks de hoy contamos con tres profesionales, exalumnos, uno de ellos también profesor ya actualmente de uno de los programas, con la idea de que nos cuenten su experiencia personal, su experiencia profesional, qué están haciendo y también porque hace algún tiempo ya decidieron hacer un máster en la Salle y qué máster decidieron cursar dentro del área de programas y business. Para ello, como os decía, tenemos hoy con nosotros a tres alumnos. Deciros que la sesión va a durar unos 45 minutos en total. La primera media hora aproximadamente la dedicaremos a que nos expliquen ellos y tenéis el turno de preguntas abierto. Como podéis activar, vais a poder activar la cámara, el micrófono en ese turno de preguntas, las podéis trasladar directamente o si lo preferís tenéis aquí dentro de Zoom el botoncito de chat abajo, más o menos en medio de la pantalla hacia la izquierda y podéis trasladar esas preguntas también por escrito. Entonces, bueno, pues las leeré yo si acaso en esa fase final de turno de preguntas. Pero bueno, inquietudes no solo profesionales, sino también de los diferentes másters que ellos han cursado. Tenemos alumno del máster de marketing digital y comercio electrónico y también algún alumno del máster en marketing digital y redes sociales. Por lo tanto, también pues seguro que están abiertos a contaros su experiencia y a daros respuesta también. Sin más dilación, pues nada, presentarlos. Les voy a pedir en primer lugar que se presenten quiénes son y qué están haciendo actualmente. Vamos a empezar un poco por lo actual, pero también por la parte final. Ya todos ellos trabajaban, ahora nos lo van a contar, hicieron un máster. Algunos hace unos meses, algunos ya hace algún año. Pues que nos cuenten un poquito qué están haciendo hoy en día, a qué se dedican, quiénes son, lo que quieran contarnos a nivel personal y sobre todo a nivel profesional que están haciendo, qué han hecho y qué están haciendo actualmente. Entonces, si os parece, dar la bienvenida a Guillén Mateo, a Carlos David Gutiérrez y a Jordi Navarro, que están hoy en día con nosotros. Voy a empezar con Guillén Mateo. Guillén, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Santi. Muy buenas tardes. Primero de todo, un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Muchas gracias, Guillén. Me alegro mucho de verte, y además de verte, aunque sea de forma online, no presencial y en clase. Pero nada, darte la bienvenida y agradecerte también tu tiempo en el día de hoy. Guillén, cuéntanos un poquito quién eres, qué has hecho y qué haces actualmente. Bueno, pues la verdad es que yo estaba desarrollando mi carrera profesional en el mundo de la comunicación corporativa, en CaixaBank concretamente, y después de un proceso de introspección con ayuda de profesionales, decidí que quería hacer un salto hacia adelante y cambiar, no de forma brusca de sector, sino a un sector conlindante como era el del marketing digital, que tiene muchos puntos en común con el mundo de la comunicación, ¿no? Es la evolución natural, por decirlo de una manera, ¿no? Y en ese sentido, pues, una vez analicé un poco el mercado y sobre todo prescriptores de mi entorno profesional, me decanté por la SAI en este sentido, y realicé un posgrado de marketing digital que concretamente finalicé, pues, hará todavía dos meses escasos, dos meses y poco, y las cosas del destino a veces pasas unos años intentando hacer cambios, valorando opciones, teniendo dudas, y finalmente te lanzas a ello, lo realizas y el destino a veces te pone oportunidades delante, y esta es mi situación. Yo acabé, yo presenté el TFM un 3 de marzo, y a los 10 días salía una vacante en el departamento de marketing experience de mi empresa, CaixaBank, y opté a la plaza, nos presentamos, pues, más o menos creo que eran 90 y pico personas, y llegué a la fase final, y en esa fase final, pues, hubo muchos inputs que se tuvieron en cuenta a nivel de perfil, de experiencia, y también había una reciente importante que era la de conocimientos, ¿no? Y en ese sentido, no diría que fue decisivo, pero a lo mejor sí que fue la gota que hizo colmar el vaso, el hecho de que mi candidatura fuera ganadora, el hecho de haber hecho un posgrado digital y haberlo hecho en la SAI. Y esto es lo que me posibilitó, pues, este cambio profesional, y ya os digo, pues, la verdad es que llevo un mes aún no en el nuevo departamento, en el nuevo puesto, y muy feliz, la verdad, la verdad es que muy contento, sí, sí. Pues, muchas felicidades por el nuevo reto, Guillem. ¿Tenías experiencia previa en el mundo del marketing digital, o el trabajo que llevabas dentro de CaixaBank no tenía nada que ver con el mundo digital? El trabajo que yo llevaba, directamente no, pero sí que interaccionaba con otros departamentos que tocaban el mundo digital y las redes sociales, y de aquí un poco la motivación de querer hacer lo que veía que hacían otros compañeros de los dos departamentos, sí. Sí, 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 pero no tenía ninguna experiencia. Pasar ese área desde donde estabas, ¿no? Ese era uno de tus objetivos para formar interiormente. Para decirlo corto y rápido y mal, yo me dedicaba a todo lo que era el mundo prensa escrita, o sea, a nivel de SAI de comunicación, notas de prensa, contacto con periodistas... Una comunicación y relaciones públicas más tradicionales, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, correcto, sí. Y ahora estoy en el otro lado, ahora estoy en marketing experience de cliente, no en marketing de producto comercial, sino en marketing de experiencia de cliente, llevando una de las cuatro verticales que hay en el banco, concretamente lo que llamamos cultura, pero que realmente es acotado a teatros, y pues desde la estrategia anual al briefing de cada acción, al rodaje de los spots, la estrategia comunicativa en redes sociales y, lógicamente, el reporting y métricas de cada una de ellas acciones. Y ahora estoy, pues, en este mundo. Fantástico. Bueno, es un buen ejemplo de reorientación profesional, ¿no? Muchas veces, cuando queremos cambiar, hay que poner condicionantes, circunstancias y cosas que pasen para poder cambiar, ¿no? Y la formación suele ser un tema importante, como bien has comentado. Pues muy bien, Guillem, ahora seguiremos hablando sobre ello. En segundo lugar, tenemos por aquí a Carlos David Gutiérrez, al que quiero además agradecer, porque está de vacaciones y se ha conectado con nosotros. No le vamos a preguntar dónde está para que no nos dé demasiada envidia. Carlos, bienvenido también y darte las gracias por estar en la sesión. Y nada, cuéntanos un poco sobre ti, qué hacías y, bueno, y qué haces actualmente también. Aparte de estar de vacaciones y disfrutando de unos días de descanso. Exacto. Bueno, yo soy emprendedor. Tenía un e-commerce que estaba apenas empezando en Panamá. Nosotros distribuimos productos de aires acondicionados, repuestos y aires acondicionados como tal para Centroamérica. Y, pues, cuando comenzamos con la empresa, me propusieron de ser el director de marketing de este emprendimiento y, pues, yo de marketing sé bastante, pero de e-commerce, ¿no? Entonces, era un poco reto de, bueno, ¿y cómo comenzó esto? Entonces, comencé a buscar máster de comercio electrónico y una de las opciones era la Salle. Pero yo no estaba aquí en Barcelona, así que yo no sabía qué universidad escoger. Entonces, pues, hice las entrevistas contigo, obviamente, pero también como preguntando a mi familia que tengo acá y a los amigos que tenía por acá de qué nombre es la Salle. Y, bueno, al final escogí la Salle, me fue muy bien. Y una de las cosas que yo tenía como prioridad para mí es no abandonar mi carrera porque el emprendimiento es importante, pero mi carrera profesional también lo es. Y yo desde un principio siempre quise hacer las dos cosas. Y, pues, me ayudaste en el sintiéndome seguro en que cuando estuviese en la Salle pudiese tener la opción de la oferta laboral, del banco, no me recuerdo el nombre, pero de la oficina de estudios de la oferta laboral. Y estando ya en un mes en la Salle, conseguí una muy buena oportunidad en una empresa local. Y estuve un año como becario. Y estoy de vacaciones actualmente porque conseguí un nuevo empleo en la Caixa, por cierto, Guillén. Muy bien, esto ya no lo sabía. Felicidades. Sí, y empiezo el 6 de junio y, bueno, me di dos para las semanas de vacaciones. Muy bien, muy bien. Venías ya, de hecho, de una empresa también financiera, ¿no? En este caso. Correcto. Estaba trabajando en Coffee Disp, para la parte de marketing digital. Y ahora voy a hacer prácticamente lo mismo, pero en la Caixa Bank, que es 10 veces más. Sí, sí. ¿Vas a la parte de medios de pago también, Carlos? Si nos puedes contar algo, ¿eh? No, no, voy a la parte de Business Intelligence. Ah, fantástico. Análisis de datos y CRM. Muy bien, muy bien. Pues nada, felicidades. Vaya, nos han coincidido, ahora habéis coincidido dos que vais a ser compañeros. Lo que pasa es que la mesa es tan grande que no sé si os vais a ver, pero seguro que podréis estar en contacto con buena comunidad. Te digo que sí que nos veremos. Te digo que sí. Seguro que sí. Muy bien, muy bien, Guillén. Oye, será fantástico, será fantástico. Muy bien, pues nada, darte las gracias, Carlos, por estar aquí. Vamos con nuestro tercer participante, que es Jordi Navarro. A ver si también me da la sorpresa de que se va a la Caixa o no, pero bueno, yo de momento creo que por allí no anda y no se ha movido. Pero sí que yo tengo el placer de haber conocido a Jordi hace unos años ya, en la empresa que trabaja actualmente y que continúa trabajando y, bueno, soy algo conocedor de su evolución, pero mejor casi que nos la explique él. Jordi, muchas gracias por estar aquí. Nada, cuéntanos también un poquito sobre ti, qué habías hecho y qué haces actualmente. Hola, buenas tardes. Gracias, Santiago, por invitarme y poder compartir, pues, con el resto mi experiencia. Bien, yo vengo principalmente de la gestión empresarial y del mundo de la consultoría y al final, pues, me he relacionado con bastantes clientes y proyectos digitales y al final, pues, aterricé a un posible cliente de donde estaba trabajando anteriormente, a un proyecto que se llama Disfruta de Verdura, que es un proyecto 100% digital, sector alimentación, con mucha cultura digital. Y yo, pues, entré en esa empresa principalmente por la parte de sistemas, la parte de ERP para desarrollar proyectos de BI, evolutivos del ERP, ¿no? Y al final, pues, ¿qué sucedió, no? Pues, que la plataforma e-commerce tenía una gran implicación y relación con la parte de sistemas y al final, pues, mi posición, ¿no? Más orientada, pues, posiblemente a controlling, pues, poco a poco fue migrando o evolucionando, pues, al mundo e-commerce, ¿no? Aquí sé que quiero apuntar que a veces hablamos de cambios profesionales o yo lo quiero explicar más como, bueno, al final, pues, juntas disciplinas, ¿no? Y cada vez, pues, es algo que se requiere más, ¿no? Dos perfiles, pues, que tengan, bueno, un know-how con más perspectiva, con más disciplinas, con más conocimiento de negocio, etcétera. Y, bien, empecé a desarrollar, digamos, mi crecimiento e-commerce, ¿no? Dentro de la compañía y es cuando, pues, bueno, quería, pues, formarme más, ¿no? También he sido un perfil muy interesado siempre en formarme y yo mismo propuse a la empresa, pues, hacer un máster, ¿no? Y, bien, pues, empecé a buscar, a buscar y, al final, pues, encontré el máster de la SAIE por Google y también por recomendación y, al final, pues, bien, empecé este máster. Posiblemente terminé hace un año y medio y, bien, finalmente, pues, el objetivo de hacer este máster, pues, era, pues, poder consolidar, ¿no? Esa base de e-commerce y, sobre todo, que me permitiera, pues, gestionar las áreas, ¿no? Las áreas de marketing, las áreas de coordinación entre agencias, entre los partners de sistemas, etcétera. Una perspectiva más amplia para, bueno, para poder desarrollar todas esas tareas. Fantástico, Jordi. Además, en tu caso, te decantaste por la versión online del programa, ¿no? Por el máster de marketing y comercio electrónico online, si no estoy equivocado, ¿no? Bien, yo empecé con el posgrado de marketing digital, luego hice el posgrado de e-commerce para convalidar lo que sería el máster de e-commerce. Y lo que me llamó la atención, que luego ya lo desarrollaremos más, ¿no? Principalmente es el enfoque e-commerce, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay mucho enfoque de marketing, ¿no? Y hay mucha oferta en relación al marketing digital, pero lo que es e-commerce y perspectiva e-commerce, pues, no tanto. Claro. No, pero me refería, como tenemos el programa tanto en una versión presencial y con clases presenciales o en la versión online, tú cursaste la versión online del programa, ¿verdad? Correcto, sí. Vale. Mientras que Guillem y Carlos, pues, cursaron la versión presencial, pues, tuviste la versión online. Contenidos son los mismos, por lo que me hizo, de formación a las personas que asisten hoy, pero las metodologías de aprendizaje son diferentes, ¿eh? Simplemente comentarlo. Muy bien, pues, muchas gracias a los tres por la presentación y por la introducción que habéis hecho. Nos habéis hablado un poco de cómo localizasteis el programa, de tomar la decisión. También algunos, ya nos habéis contado, ¿no? Para qué os ha servido, ¿no? Algunos para moveros dentro de la empresa que estáis. Ahora Carlos nos acaba de dar una novedad que, bueno, le sirvió para encontrar trabajo aquí en España, viniendo desde Panamá, pero también ahora se cambia de empresa. Jordi, pues, haciendo un crecimiento en la empresa en la que está, pues, pasando desde un área más, primero, de consultoría, nos decía, externa, ¿no? Un área también más financiera, a estar, pues, actualmente de responsable de comercio electrónico, pero no solo dedicado a la venta online, sino a la parte esta operativa de un negocio tan complejo como es disfruta y verdura, ¿no? Que es entregar producto fresco, directo del campo, pues, a multitud de hogares. Y, además, con varios modelos de negocio, ¿no? La venta, la suscripción, ¿no? Algo que en e-commerce, en comercio electrónico, cada vez se lleva más. Haceros una primera pregunta. ¿Qué considerasteis importante para tomar la decisión de hacer un máster, ¿no? Y por qué un máster, en lugar de cursos cortos o de otro tipo de programa, ¿no? ¿Qué motivación os llevó a hacerlo, no? O a hacer un posgrado, ¿no? Jordi, nos comentabas, primero hicisteis una parte, deciros también a los que asistís que los másters, los másters de la SAE se componen de dos posgrados. El posgrado de Marketing Digital y de Comercio Electrónico, en el caso de Máster de Marketing Digital y Comercio Electrónico, y el posgrado de Marketing Digital y el de Social Media, en el caso del Máster de Marketing Digital y Social Media. Se pueden cursar de forma independiente. El caso de Guillén, ¿no? Guillén nos decía, no, yo solo hice el posgrado de Marketing Digital. Vengo del mundo de la comunicación más tradicional y quería conocer muy bien el mundo del digital, del Marketing Digital. ¿Qué os llegó, no? A escoger un posgrado, a escoger un máster como decisión para formaros y también para crecer profesionalmente. Estamos en una mesa redonda, ¿eh? Podéis intervenir en el orden que queráis. Vale, si quieres explico mi caso. Fantástico. Yo lo que buscaba era una formación que me ofreciera una perspectiva amplia, ¿no? Es decir, no algo muy concreto, muy especializado, porque al final, si tú haces un máster de e-commerce, de Marketing Digital o el posgrado, no te vas a especializar en SEO, en SEM, ¿no? Pero sí que vas a tener esos aspectos claves o te vas a dar cuenta de qué es lo más imprescindible o te vas a dar cuenta de cómo gestionarlo con una agencia. Es decir, toda esa base, tanto a nivel teórica o práctica, para poder controlarlo, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? Tener una formación que me permitiera más seguridad en el entorno en el cual me iba a desarrollar, ¿no? Que principalmente era el área de Marketing y e-commerce con todos sus retos, ¿no? Porque al final, cuando haces la parte de e-commerce, no solo se habla de negocio digital por la parte de Marketing o incluso redes sociales, sino también qué implica a nivel de cliente, qué implica a nivel de operaciones, qué implica a nivel de servicio al cliente, ¿no? Es decir, te da una perspectiva bastante amplia y es lo que buscaba en mi caso. Yo nada más para complementar, Santiago, yo no definiría de qué decidí por hacer un máster antes de hacer un curso, porque el curso también lo hice, pero al momento de hacer el curso sentía que necesitaba más o necesitaba una persona que me dirigiera en cómo enmarcar el conocimiento que yo quería crear. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que Jordi habla, hice un curso de online, de SEO, de analítica, y yo decía, ok, perfecto, pero ahora, ¿y ahora qué hago con esta información? Entonces, en el máster te guían en cómo utilizar esas herramientas para sacar provecho. Yo, en mi caso, aunque no sé si se ven en la cámara, yo ya pegué unas cuantas canas y en mi caso yo había realizado ya dos posgrados en otras escuelas de negocio y uno de ellos no me satisfazó nada y el otro estuvo bien, pero tampoco me culminó mis expectativas. Luego, yo tenía claro que quería un cambio profesional y que requería de una formación complementaria, en este caso el posgrado de marketing digital, pero necesitaba realmente una garantía de aunque hubiera un esfuerzo pedido al cursar el posgrado, que hubiera un retorno importante en cuanto a conocimientos ya fueran teóricos y prácticos. Y en mi entorno, fui buscando personas que hubieran realizado diferentes tipos de estudios complementarios y dio la casualidad que había bastante gente que conocía la Salle, que me hablaron muy bien de ella y aparte uno de mis amigos le había hecho el EMBA y estaba muy satisfecho. Y yo buscaba eso, realmente un posgrado que me aportara de verdad. Y esto, que era la intuición que yo tenía en la presentación que hizo en su momento Santi también, cuando estaba mirando si hacer o no con Ricard, y después durante el posgrado, fue realmente así. O sea, yo quedé emprendado de la mayoría de profesores porque eran grandes profesionales con una gran trayectoria, pero que a la vez también eran emprendedores que tenían experiencia y que te hablaban de su día a día. Y esto es lo que yo había echado en falta en los otros dos posgrados que había realizado. Eran posgrados más superficiales, más teóricos y que no se bajaba el detalle de lo que tú requieres en un día a día. Y en ese sentido, yo quedé realmente muy satisfecho con el posgrado que realicé de la Salle y aparte también me ha servido como ya os he contado. Pero era hasta la doble motivación, el cambio profesional y que a la vez el posgrado me enriqueciera como fue el caso. Muy bien. Yo creo que habéis resumido bastante lo que es importante de un máster. Es contenidos, es conocimiento, es metodología también. Las cosas, como bien decía también Carlos, no solo se trata de que me expliquen qué es el SEO o qué herramientas del marketing digital tengo y cómo se utilizan, sino tener método. Y tener también una parte de pensamiento estratégico y no solo táctico. No solo de hacer, sino de pensar previamente cuál ha de ser el camino y la meta a donde quiero llegar. Empezar quizá por la meta, por los objetivos, el camino, la estrategia y luego la táctica que es la ejecución. En el caso del mundo que nos ocupa de nuestro plan de marketing digital, nuestro plan de comercio electrónico, de social media, etc. Y luego también el profesorado. Yo creo que también es un tema que habéis destacado con el que estoy muy de acuerdo. El 100% del profesorado está en el mundo profesional. Comentaba ahora con Jordi unos minutos antes de empezar que él ha empezado a hacer ahora alguna primera clase en la salle y le preguntaba qué tal la experiencia. También, pues eso, incluso bastantes de nuestros profesores son exalumnos. Incluso tenemos algún profesor como Diego Sánchez que es alumno de la primera promoción del Máster de Marketing Digital y Comercio electrónico del 2001. Se hizo el Máster hace 21 años y ahora es director de e-commerce de una gran compañía de una multinacional como Yadro y profesor también de la salle. Con lo cual, pues es un placer que muchos exalumnos pues estamos ahí también después de haber hecho el carrera profesional y seguir en activo pues también haciendo clases. Habéis hablado un poco de todas estas fases, la decisión, el por qué escogisteis la salle, algunos habéis hablado también de lo que habéis conseguido. ¿Estáis aplicando realmente y qué parte de esos conocimientos, de esas habilidades, tanto de esas hard como soft skills que habéis ido adquiriendo durante el Máster, las habéis podido aplicar fuera del Máster en vuestra vida diaria y sobre todo en vuestra actividad profesional? ¿Qué es lo que más habéis encontrado útil para vuestro trabajo? Yo, bueno, si quiero, sigo yo. Sí, sí, adelante Jordi. En mi caso, a mí lo que me ha permitido es también porque requiere mi posición como gestor de área de marketing y e-commerce, es un poco pues no estar solo centrado en la microgestión y en el día a día y lo que explicaba antes, poder ofrecer al equipo, a la compañía pues una perspectiva amplia de la gestión ya sea de campañas, de los medios, incluso impulsar auditorías porque al final que te encuentras que cuando estás en pequeños equipos, que es el caso de Disfruta de Verdura y al final pues somos cuatro personas dedicadas a full time al área digital, pues bueno, no paras, es un continuo de hacer cosas, cosas y sí que me ha servido bastante pues para pensar, oye, realmente que antes lo comentabas también Santiago, la parte táctica, la parte estratégica es muy importante que dentro de una pequeña, obviamente en todas las empresas, pero en una pequeña hay esa figura que pueda ofrecer esa perspectiva y esa estrategia porque si no el día a día te consume y no hay forma de poderlo desarrollar y en nuestro caso pues eso, hemos conseguido trabajar de una forma más organizada, con un foco, con una visión más estratégica y también la verdad hemos impulsado bastantes auditorías a nivel de SEM, a nivel de SEO, a nivel de cómo nos conectamos y comunicamos al cliente, es decir, preguntarnos absolutamente por qué lo hacemos así, es decir, dar un giro totalmente a la compañía y realmente hay cosas que no han ido bien y otras que han ido muy bien, pero al final nos quedamos en que la inercia es positiva y eso es lo que me ha podido ofrecer, una perspectiva más amplia. Gracias Jordi. Bien, Carlos. Bueno, empiezo yo. No, yo creo que hoy en día estamos en el siglo XXI y todo el mundo considera, crees, saber de marketing digital porque nacimos con la tecnología, ¿no? Entonces todos conocemos de redes sociales y todos asumimos saber, pero cuando llegas acá realmente no sabes y puedes entender un poco, pero cuando comienzas a ver sobre, por ejemplo, en qué momento de la marca, si estás tratando de buscar notoriedad, si estás buscando conversión o que es dependiendo de lo que quieras lograr, eso es lo que te da el postgrado, es como lo que habíamos hablado antes, a tener metodología, a tener estructura para hacer planes de marketing y me ha ayudado mucho en mi emprendimiento sobre todo porque yo tengo un budget de marketing bastante finito que tengo que saber cómo administrarlo y gracias a las herramientas que he podido encontrar en el master, he podido saber qué mejor invertir mi dinero, sobre todo en la conversión de nuevos clientes y cuánto invertir para que sea rentable la adquisición. En mi caso, el hecho de haber hecho el postgrado, haber cursado el postgrado, me dio esa visión global, a lo mejor no profundizando mucho en ninguna de las diferentes patas del postgrado, pero sí lo suficiente para tener los conocimientos técnicos y saber valorar en cada propuesta qué es lo que te están diciendo, porque yo al final mi día a día tampoco es cuestión de especificarlo mucho, pero al final realmente lo que hago es coordinar, yo hablo con la agencia, hablo con la productora, hablo con la responsabilidad de las redes sociales, por lo tanto yo tengo que entender el idioma que habla cada uno de ellos, saber qué me están diciendo, ponerlo todo de acuerdo y que todo concuerde y luego ver el resultado final, si ha funcionado o no ha funcionado y entender el por qué, las métricas, el engagement rate, las impresiones, los clics, que es muy distinto si queremos conseguir notoriedad, conversión, pues todo esto tú tienes que tener unos conocimientos previos para que tú puedas entender el lenguaje de todas las personas que al cabo de un día tienes que hablar con ellos y coordinar, y esto es lo que a mí me dio el posgrado, no soy un experto en SEM, no soy un experto en SEO, no soy un experto en social media, pero entiendo y puedo hablar de todo un poco y eso es lo que mi día a día me requiere y es básicamente lo que me dio el posgrado y que me permitió desarrollar esta posición nueva en la empresa. Sí, como bien comentas, Guillem, un máster al final, el objetivo es formar futuros responsables, responsables, managers, directores de marketing digital, de comercio electrónico, de comunicación online, de redes sociales, ese es el objetivo, por lo tanto es un perfil que tiene que trabajar, como decías también bien, la parte estratégica y la parte táctica, pero saber un poco de todo, tiene que entender lo que cuesta hacer las cosas, tiene que entender el lenguaje de las personas con las que trabaja, tú mencionabas personas internas, personas externas, proveedores, de diferente tipo y tiene que ser capaz de entender las problemáticas, de ayudarles para buscar el resultado y conseguir los objetivos que todos perseguimos. Eso no quiere decir que también hay personas y tenemos otros exalumnos que prefieren la especialización, les gusta más el decir, ostras, yo es que me encantan las redes sociales y yo quiero ser un especialista en comunicación, en influencers a través de redes sociales. Tenemos personas trabajando en TikTok, trabajando en Twitter, trabajando en redes sociales o de responsables de redes sociales en empresas o especialistas en SEO o especialistas en SEM o especialistas en las áreas de atención al cliente, depende un poco también de cada perfil y de lo que nos atraiga a todos profesionalmente a hacer a futuro. Hay gente que nos gusta más entrar en el detalle de algo y hay gente que nos gusta más ser generalistas y tener una visión más amplia. Son las 19 horas, di que daría turno de preguntas, si no las hay yo tengo más tanto para Carlos, para Guillem y para Jordi pero si alguno de los asistentes queréis trasladar alguna pregunta solo tenéis que levantar la mano o activar el micrófono, tenéis la mano abajo a la derecha en Zoom o activáis el micrófono y os damos paso también para que podáis trasladar una pregunta y si queréis también la cámara y así también también nos vemos. Alguna pregunta y si no por chat como prefiráis. Mira a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, mientras os lo pensáis levantáis la mano y yo sigo hablando. Preguntaros también por un tema importante. Cuando hacemos un máster no solo valoramos al profesorado del cual ya habéis hablado, a los contenidos, a la metodología del programa, a las experiencias que me cuentan como decís también a alguno de vosotros exalumnos para asegurar que es un buen programa, también hay un tema muy importante y yo siempre lo comento. Yo hice un MBA también hace bastantes años ya, hace más de 20 años y todavía mantengo una buena amistad con alguno de los excompañeros y contactos profesionales además interesantes. ¿Qué os habéis encontrado en clase? ¿Qué tipología de compañeros os ha aportado valor también a los que lo habéis hecho presencialmente como es el caso de Guillem y Carlos y también interesa mucho escuchar la experiencia de Jordi porque a veces en los programas online no nos vemos físicamente y es un programa la metodología online de la serie es un programa asistido donde tenemos algún contacto síncrono con el profesor pero la mayoría del programa lo cursamos solos en los ratos en los momentos que tenemos de forma exigente también porque requiere muchas horas y también algún trabajo que hacemos en grupo de vez en cuando y con el TFM contarme un poco vuestra experiencia ¿valoráis positivamente también el tipo de perfil que entra a hacer estos programas en la serie donde hacemos entrevistas tratamos de que entren perfiles que estén suficientemente cualificados para cursarlos y que os lleváis también de vuestros compañeros pues mira yo en mi caso que cursé el programa digital me encontré un grupo bastante heterogéneo que realmente es bastante positivo porque aprendes de distintos sectores tenía compañeros que eran de pharma un compañero de agencia una compañera que estaba en una escuela de formación o sea al final te encuentras pues un mix de perfiles que esto ayuda y te aporta como profesional sí que es verdad que hay que diferenciar yo he estado en máster presencial y digital sí que es verdad que en presencial es más fácil llegar a conectar de forma personal incluso profesional con los miembros de tu clase o de tu equipo de TFM pero realmente mi experiencia digital fue muy positiva porque hubo un contacto bastante fácil es decir pues al final la clase es virtual pero hablas interactúas luego haces un Teams con los compañeros y al final hablas y trabajas igual y también claro comentar pues que bueno te encuentras perfiles más digitales menos digitales en mi caso pues fue el más joven en algún momento esto va a cambiar porque algún día me tocará hacer un máster y ya no seré el más joven es lo que hay eso pasa Jordi ya te lo digo yo que acaba pasando sí estoy seguro estoy seguro yo también he asumido que ser estudiante toda la vida o sea que esto es otro tema otro tema que será realidad en los próximos años ya no es hacer un máster o buscar el máster de tu vida no va de eso o sea hay que ser un poco más conscientes de ello y bien en general pues tuve una experiencia muy chula y con algunos de ellos pues sigo contactando la verdad sí como bien como bien dices estamos en un sector bueno yo creo que ya todos los sectores porque al final estamos en un mundo que todo cambia cada vez más rápido primero fue internet luego los móviles luego las redes sociales ahora la inteligencia artificial ¿no? llegan cada vez más tecnologías que hacen bueno que llevan a que en casi todos los negocios haya disrupciones por lo tanto no hay ningún área ningún trabajo ningún sector ninguna persona que pueda decir que voy a estar haciendo esto toda la vida y por tanto el que tengas que estar en un mundo que cada vez es más cambiante requiere que todos estemos preparados en primer lugar para el cambio y dispuestos a aprender porque sin esas ganas de aprender pues se hace muy difícil cambiar y evolucionar ¿no? entonces y si estamos ya en el mundo del marketing digital y el comercio electrónico pues más todavía ¿no? cada día hay cosas nuevas ¿no? y por tanto estamos estudiando permanentemente ¿no? totalmente y además soñado cómo se ha acelerado después del COVID ¿no? porque realmente en el mundo de e-commerce y marketing hay un antes y un después sobre todo después del COVID hay sectores pues que han explotado muchísimo como alimentación otros más tradicionales como moda que siguen creciendo o creciendo de forma continuada pero realmente sí que te encuentras que la velocidad y la densidad digital ahora es mayor que la de hace dos tres años ¿no? y que eso hay que convivir con ello ¿no? y eso convivir con ello significa pues formarte más y aceptar que si estás dentro de un mundo digital o trabajando en áreas digitales o estás dentro de dentro de una una gran compañía que está impulsando transformación digital pues necesitas pues de una formación continuada un punto que quería añadir me encontré bastantes compañeros también no solo de mi equipo del TFM sino bueno del resto de la clase que bueno que estaban evolucionando dentro de la empresa ¿no? que la empresa estaba impulsando porque fue justamente después del COVID y explotó bastante el modelo digital y la necesidad de poder ofrecer y muchos perfiles pues que estaban evolucionando de posición ¿no? que se le requería pues un gap a nivel digital y eso fue también bastante interesante Sí, sí y bueno por un lado ha habido la suerte de que la pandemia nos ha hecho a todos trabajar más en remoto porque no nos ha quedado otro remedio hemos estado meses dependiendo de cada país encerrados en casa también ¿no? y eso nos ha dado habilidades también de trabajo a distancia ¿no? y de relacionarnos y eso en programas online como el que tú has llevado a cabo Jordi pues ahora se nos hacen menos extraños también que de lo que se nos hacían probablemente antes de la pandemia y el otro punto que comentabas muy interesante es que en todos los negocios en todos los sectores casi todos los departamentos y personas tienen que saber algo de digital igual que ahora a nadie casi se le pregunta si sabe ofimática ¿no? y hace unos años pues cuando empezaron a llegar los PCs a la a casa y a las mesas de trabajo también se preguntaba te preguntaban si sabías manejar un ordenador y si sabías automática hoy en día tener habilidades digitales y entender la comunicación digital afecta no solo a las ventas afecta al departamento de recursos humanos porque se tiene que comunicar cada vez más a través de canales digitales afecta a los departamentos de por supuesto de comunicación de marketing pero afecta a todos los departamentos y afecta a los departamentos financieros porque está llegando la factura electrónica que ya va a ser obligatoria porque todo está digitalizado y afecta a los negocios también porque es que hay negocios que se están transformando con todo lo que está llegando que van a tener que reinventarse porque si no haciendo lo que han hecho siempre pues no tienen futuro ¿no? y no solo porque el comercio electrónico se lleva una buena parte sino porque hablando por ejemplo del área financiera si hoy en día ya Hacienda nos da la declaración de la renta de aquí cuatro días las empresas que ya estamos obligadas a partir de una cierta facturación a comunicar en tiempo real las facturas que hacemos y de aquí poco con la factura electrónica en cuánto tiempo pagamos pues igual no necesitaremos llevar una contabilidad o tener una gestoría externa ¿no? porque todo esto también se está digitalizando ¿no? entonces grandes cambios que requieren profesionales que lideren esos cambios también ¿no? estén en el departamento o estén ¿no? por eso también la heterogeneidad de perfiles que comentabas en el máster de marketing digital y comercio electrónico online que tú hiciste ¿y vosotros? Carlos para mí era fundamental tener un o sea como un porcentaje de personas locales porque viniendo de fuera para mí integrarme era bastante importante y me llevé la sorpresa de que el 20-30% era gente local y que me ayudó pues con contactos más amistades y poco a poco me fui integrando en la ciudad socialmente pero también laboralmente porque a través del internet me ayudaron a conectar con otras personas entonces eso estuvo bastante guay fantástico también la riqueza la traéis los que venís de otros países Carlos yo recuerdo tu grupo contigo una persona no voy a decir un hombre bueno de Chile bueno muchísimas personas de diferentes países y eso enriquece porque también vemos diferentes formas de comunicar de consumir y como estamos cada vez más trabajando en proyectos globales que hay que dar servicio comunicación y ventas en todo el mundo pues también es muy importante conocer la cultura y la forma en la que se comunica y se compra y se vende también en cada país y eso yo creo que forma parte de la riqueza que hay un porcentaje pues por supuesto elevado de locales pero también personas que venís de diferentes sitios incluso de Panamá que es un país chiquito pero casi cada año tenemos a alguien de Panamá también sí por supuesto muy bien Carlos gracias Guillén tu experiencia y ahora iré con una pregunta que tenemos por chat bueno pues en mi caso los perfiles de la clase fueron muy heterogéneos tanto en sectores como en momentos vitales de cada carrera profesional de los que estábamos ahí como de edades fue un grupo muy diverso que creo que cuajamos muy bien que se creó un ambiente de clase muy sano y a la vez los cuatro grupos que estábamos ahí de TCM que éramos los que más tenías más close friends porque al final era con quien más tenías relación en el día a día tengo que decir con conocimiento de causa que todos los perfiles todos fueron de gente muy comprometida luego todos tenemos nuestras habilidades nuestras limitaciones pero todas las personas eran muy comprometidas en cuanto a los timings los deadlines las entregas los feedbacks y eso pues ayudaba que hubiera un ambiente sano en la clase porque todo el mundo remaba en la misma dirección y eso es una cosa que te gusta no te gusta cuando hay problemas de este tipo que hay perfiles que no vienen con la predisposición necesaria a estas formaciones ya que realizas de forma voluntaria porque tú quieres en ese sentido a nivel de clase muy bien y a nivel de grupo que tengo que decir tengo dos compañeros que mantengo contacto prácticamente semanal estando uno en Colombia y la otra en Sabadell o sea que tenemos un contacto súper cercano y han pasado ya del ámbito del TPM a ser prácticamente amigos o sea que en ese sentido en mi caso inmejorable fantástico y eso que hiciste el postgrado y estuviste solo cuatro meses y no te llevas de aquí una buena cesta amigos también hay que decir que Guillem era de los que animaba y lideraba 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 la clase nos lo pasábamos bien y tanto y tanto que sí eso siempre hay que hacer va a haber un máster requiere esfuerzo como dice Guillem al final trabajas codo a codo con gente se ha de aprender a trabajar en grupo también comentaba Jordi la heterogeneidad de los perfiles al final esto decíamos afecta a toda la organización y por lo tanto tenemos perfiles que vienen de diferentes áreas de diferentes experiencias diferentes edades gente más joven 24, 25, 26 años ya con algo de experiencia profesional gente más senior algunos perfiles incluso de más de 50 años pero al final todos tenemos un fin común que es aprender y hacer un trabajo final de máster sobre un caso sobre un caso real o sobre una startup entonces bueno eso lleva a que sea muy importante aprender a trabajar en equipo que es la realidad que luego nos encontramos además en la empresa entonces hay que saber gestionar conflictos ayudarse cuando uno flojea y apoyarse los compañeros también cuando se necesita y eso lleva pues eso a hacer buenas amistades también como nos decía nos decía Guillem hay una pregunta por aquí como todavía nos quedan tres minutitos si hay alguna más pediros ya que levantéis la mano o la trasladéis por el chat porque acabaremos puntualmente también y bueno Víctor nos preguntaba por aquí si se ha incorporado o se va a incorporar la inteligencia artificial y da las gracias yo también la he trasladado pues a Jordi a Carlos y a Guillem también y gracias también por mi parte Víctor sí decirte que no es que la vayamos a incorporar es que ya la tenemos incorporada los dos programas tanto el marketing el máster de marketing digital y comercio electrónico como el máster de marketing digital y redes sociales se hacen dos ediciones al año una que empieza en octubre el próximo mes de octubre se iniciará y la otra que empieza lo que llamamos a contraciclo a mitad de curso empieza a finales de febrero o primeros de marzo depende del año por lo tanto ahora hace poquito a primeros de marzo hemos empezado una nueva edición en la edición que empezamos ya en octubre del año pasado del 2022 ya incorporamos temas de inteligencia artificial por ejemplo la asignatura de SEO trabajar contenidos para el posicionamiento en buscadores de determinadas páginas ya había salido chat GPT3 no chat GPT4 y por lo tanto eso nos permitía empezar a generar contenidos con un determinado estilo de comunicación para unas determinadas keywords que permitiera generar más contenido a un coste más económico muchas veces el contenido que hacemos para el SEO no tratamos de que sea un contenido que sea perfecto y maravilloso sino que para Google sea un contenido relevante para que se ingrese y también Víctor lo estamos incorporando en otras sesiones piensa que la mayoría por ejemplo en las sesiones de marketing automation en la mayoría de las herramientas de automatización de marketing ya han incorporado inteligencia artificial dentro en muchos casos también chat GPT4 en este caso integrado por lo tanto nos permiten redactar mails redactar anuncios redactar comunicaciones las herramientas de edición de imagen lo mismo de hecho Adobe fabricante de Photoshop entre otras muchas herramientas pues ha lanzado una herramienta fantástica hoy en día para crear imágenes basadas en inteligencia artificial modificarlas o editarlas que tenemos actualmente entonces en determinadas áreas donde la inteligencia artificial ya está teniendo un impacto recomendación de productos por ejemplo y otras cosas ya es un tema que lo tenemos bastante introducido pues desde hace dos ediciones desde la de octubre la que empieza en octubre 2022 y yo creo que es un tema al cual le vamos a ir dando cada vez más algo más de relevancia porque realmente va a tener mucho impacto en el mundo del marketing digital y comercio electrónico y mucho impacto en todas las áreas es un tema que personalmente creo que va a ser una gran revolución probablemente al nivel de lo que nos ha supuesto internet el móvil y otras cosas en el pasado así que sí, sí le vamos a ir dando cada vez más relevancia muy bien son Jay Cuarto veo que no hay de nada Víctor un placer veo que no hay ninguna otra pregunta más por aquí por lo tanto vamos a cerrar la sesión daros las gracias Jordi, Carlos, Guillem un placer haberos visto de nuevo aunque sea virtualmente daros las gracias por vuestro tiempo especialmente a ti Carlos que estás de vacaciones y nada felicitarte por el nuevo trabajo y que te vaya muy bien daros las gracias también a todos los asistentes y nada estamos aquí en la serie a vuestra disposición para lo que necesitáis buenas tardes a todos gracias muchas gracias 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 Adiós.